¡Hola! Lo más rico del verano es disfrutar del calor. Así que les voy a dar unos tips para que su maquillaje se mantenga perfecto. Lo primero es limpiar la piel. Prefiero una base sin aceite y al terminar usa fijador. Si eres como yo y también te gusta andar depilada, otro buen consejo es lograr que tu piel esté suave y sedosa. Además de cuidarla, me depilo con mi Sátil El Prestige, obvio de Philips, que me dura hasta 8 semanas. También tiene accesorio para esos lugares difíciles. Y si te exfolias un día antes, la depilación dura mucho más. Toma mucha agua. Mientras más hidratada estés, más efectiva será la depilación. Termina masajeando con el cabezal que ayuda a la circulación y relaja tu piel dándole más brillo. ¡Chao!